En realidad ha tenido suerte el Quintero, tendría que estar agradecido a Iker, Somoza podría haber encargado a cualquiera que te matase, si se lo pidió a Iker es porque quería ver si podía confiar en él y eso es lo que te salvó la vida. Somoza ya ha encargado varias veces mi muerte y aquí estoy y si sigo vivo no es gracias a ningún policía sino a Jairo Batista que ha sido el que ha dado su vida para salvarme. ¿Desde cuándo sabe que este es un agente del CNI? Desde hace unos meses he tenido que ocultarlo a mis hombres en comisaría y créame no ha sido nada fácil. ¿Y alguien más sabe que es un agente encubierto? Esa es una información reservada. Será mejor que siga siendo así porque mientras más gente lo sepa, antes se le llegará el soplo a Somoza y enviará a sus hombres para matarme. Cada vez que escucho un ruido ahí dentro pienso que son ellos que vienen a por mí. Y precisamente por su seguridad debemos aislarle primero y sacarle del país después. Pero quédese tranquilo todo el que lo sabe es porque tiene que saberlo. Tranquilo, dice. En mi situación no es nada fácil estar tranquilo, ¿sabe? Si hace meses me hubiesen dicho que terminaría colaborando con el CNI me hubiese descojonado de la risa. Ha hecho usted lo correcto. No tenía otra alternativa. ¿Era esto o terminar en la cárcel acusado de narcotráfico? Pues entonces, mire el lado positivo. Usted no es el objetivo de nuestra investigación y tampoco está en el punto de mira de la DEA norteamericana. Nuestro objetivo es Somoza y sus socios internacionales. Además, piense una cosa. Si sigue ayudándonos, le será más fácil pactar con la fiscalía. ¿Pactar? ¿Pactar qué? No será mi libertad, ¿verdad? En la fiscalía todavía hay mucha gente que me tiene ganas. Eso ya lo desconozco. En cuanto salga del país, yo me desentiendo. Mis órdenes son centrarme en Somoza y ganarme su confianza. ¿Y una vez que tengan la Somoza, qué va a pasar conmigo? Le van a echar a los perros, ¿no? Así es como trata el CNI a sus peones, ¿verdad? ¿Cómo era aquello que decían, comisario? Roma no paga traidores, ¿no? No se queje tanto, Quintero. Cada minuto que pase en la cárcel se lo habrá ganado a pulso. Se lo está pasando bien, ¿verdad? Se está divirtiendo de lo lindo con todo esto. No, la verdad es que no. No me divierto con esto, pero... Sí es cierto que me gusta que se haga justicia. He tenido que aguantar muchas veces sus desplantes y sus quejas de... Ciudadano aparentemente honorable. Sí. Y como no teníamos ninguna prueba contra usted, pues... No podía hacerle callar. Bien. Ahora, gracias a lo de Somoza, sabemos que usted también es un criminal. Es decir, la justicia ha triunfado. Sí. Tranquilo, ya verá cómo le dan una medallita para todo esto. Bueno, me voy a Distrito Sur. Tengo que continuar haciendo mi trabajo. Tú quédate aquí, Quintero. Es más seguro. Y trata de tomártelo con calma. Intentaré que te traigan algunos libros o revistas. Pero del teléfono móvil, olvídate. Ya volveré a ver tu mañana. Espera un momento, Iker. ¿Qué sabes de mi hijo, Julio? ¿Cómo está? Lo está pasando mal. Pero Alicia lo está apoyando. Alicia. ¿Ya sabe algo de todo esto? Y seguirá sin saberlo. Gracias. ¡Gracias, childe! Gracias por ver el video.